Defendiendo el número 1 Cherokee con José Ortega Con el número 1A Gandolfo Javier Tavares Número 2 Alvero Isaías Cárdenas Número 3 y alégale Juan Diego Márquez Número 4 Year of the Cat Moisés González García Número 5 Desven Enrique González Número 6 Garantí César Mora Número 7 Río Fuerte Javier Matías Barajas Número 8 Jero Julio César Roque Y número 9 Go Go Tagna Antonio Ambrosio Arranca la triple corona Garantí despuntando por el lado exterior Por dentro Alvero de color rosa entre ellos y alégale Buscando a Comodo Cherokee, Jero, Gandolfo Desde en Río Fuerte, Go Go Tagna y Year of the Cat al fondo Bordean la primera curva y alégale Tiene un cuello de ventaja sobre Garantí En tercero Alvero pegado al riel de color rosa Entre ejemplares está avanzando el roano Gandolfo Más atrás está corriendo Year of the Cat con la farola roja Desembocan en la recta opuesta Nuevo puntero, Gandolfo Tiene una cabeza de ventaja pero ya lo está emparejando Y rebasando Garantí con César Mora Avanzando Cherokee para el tercer lugar al parejo de y alégale Se retrasa Alvero, más atrás viene Jero Desde en Río Fuerte, Go Go Tagna y lejos el número 4 Year of the Cat Empiezan a bordear la curva final Adelante el duelo está entre Garantí Por el lado exterior Cherokee Jero se mueve al tercero, Go Go Tagna de color rojo Y asoma la cabeza en el cuarto sitio Por dentro vienen moviéndose y alégale Más atrás empieza a cerrar ya Río Fuerte Y Year of the Cat desde el último lugar Concluyen la curva Entran a la recta final Adelante la cabeza de Cherokee con José Ortega Garantí con César Mora en el duelo Viene cerrando Desdén por dentro Viene muy fuerte Desdén, Go Go Tagna por el lado exterior Cherokee, Garantí Se agregan Desdén, Río Fuerte vuela por fuera Al frente Garantí defendiéndose valientemente Río Fuerte por el lado exterior El final es muy cerrado y el ganador es Río Fuerte Garantí en segundo Cherokee tercero Desdén cuarto Así llegan Conciclónico cierre conquista la primera gema de la triple corona mexicana Sextagésimo octavo es Tech Jockey Club mexicano de grado 1 Número 7 Río Fuerte Potro colorado de 3 años Criado en México por el señor Ignacio Borques Río Fuerte es propiedad de la cuadra Tyson Entrena Julián Oviedo Montó Javier Matías Barajas Música Música Gracias.